5 No, no Uy Que divertido No, aquí No, es que está súper divertida No, no, no No, no Wee Oh, no la rave No, no es que me państwa Xnemu No bajas muy rápido y te quedas No te vas morir a ver, dale un poquito de fuerte no le da miedo, le da más miedo a ti no señor, le da más miedo a ti sí, Pau, da un poquito más fuerte pero fuéltala el fuerte no brinca muñeca muñeca muñeca